¿Tú sabías que estar sentado todo el tiempo en tu oficina puede hacer que no tengas creatividad? ¿Sabías que 35 millones de personas mueren por obesidad en Estados Unidos todos los años y solamente por fumar 3.5 millones? Y que me entero que uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día, no solamente es la obesidad, son las 9.5 horas promedio que pasamos sobre nuestro trasero. Ahora imagínense, pasamos 9.5 horas en promedio, sentados. Dormimos entre 7 y 8 horas, a los que nos va bien 6. Eso significa que entonces pasamos demasiado tiempo en una posición que no es natural para nosotros y que además nos hace daño. Se ha demostrado que estar más de una hora sentado hace que 90% se acumule en grasa. ¿Eso qué significa? Que por cada hora que estemos nosotros sentados, tenemos que aprender a pararnos, tenemos que aprender a movernos. Hoy en día, grandes compañías han iniciado este movimiento de caminar en las juntas, en vez de estar todo el tiempo en una cafetería, o en una sala de juntas, o en un escritorio. La idea es irse a caminar. Y esto no solamente es una buena idea, sino que además hace que nuestra creatividad fluya. Ahora imagínense que una fuerza de ventas se ponga a correr en vez de caminar. Esto haría que se uniera mucho más el grupo, porque es parte del grupo, incluso se podría meter a un maratón o algo así como de grupo. Y les daría mucha más creatividad, porque está demostrado que mientras más ejercicio, más endorfinas, y las endorfinas relajan a nuestra mente, y si nuestra mente está relajada, ¡puf! Somos creativos. Entonces, si estás viendo este video y estás sentado, párate, empieza a hacer un conteo de cuánto tiempo estás ahí sentado o sentada, y empieza a moverte, porque si 90% de la grasa se empieza a acumular cada vez que estamos sentados, imagínense la obesidad a la que podemos llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!